Yo quiero besar tu boca, lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma y entrar en tu manantial de grana Tan suaves que son tus labios como plumas de un canario Pero es como la espuma que brota del rosal del aire que no toca Porque Dios te hizo tan bella, eres tú, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma y agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres tú, eres tú, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma y agua de mi vida Quiero tenerte a mi lado, de ti estoy enamorado Azabache es tu velo y sentirlo pronto es lo que yo anhelo